En la local de Los Altos de Parduento Santa Rosa, un sujeto, ya está imputado, José Colombre, atacó brutalmente con un arma, con un arma, puso cortante, a cuchillazo, a una mujer, que había sido su expareja, causándole herida muy grande en su cuerpo, en un claro intento de matarla, y también hirió a la pareja de la víctima que se encontraba allí y quiso defenderla. Bueno, a raíz de eso, bueno, se inició una investigación a cargo de la Piquela Penal del turno en feria, que está a cargo de la fiscal Jessica Miranda, el sujeto fue detenido, se lo imputó por lesiones leves. Si bien es una calificación provisoria, de ninguno satisface a la víctima, nos parece algo un poco equivocado. Bueno, a raíz de eso, nos convocó a mi colega, al doctor Depratis, para que asuma su patrocinio. Él, a su vez, nos convoca al doctor Jerez y a mí, para ayudarlo en esta causa, dado nuestra actuación en otros casos de violencia de género grande, como Pachado, contra Aibar, contra Naimbera, contra el femicida Naimbera. Y bueno, decimos hacerlo, así que asumimos, yo asumí como copatrocinante de la querella, junto con mi colega Depratis, y el doctor Jerez, que también es psicólogo, va a actuar como perito psicológico en la causa de nosotros, de la querella. Bueno, nosotros nos presentó el viernes un escrito para que nos den copia de las actuaciones para ser querellantes el día de mañana, y pedimos que la víctima sea escuchada por el juzgado de control de garantías número 2, a cargo de la doctora Cecilia Masadi, antes de que se resuelva la escarcelación del imputado. ¿Qué iba a hacer hoy a las 9? Bueno, la víctima no fue convocada para la audiencia de control de detención, es un derecho que hoy la víctima tiene. Se omitieron ahí un par de derechos fundamentales de la víctima, y bueno, con respecto a eso pudimos zanjar esa diferencia que teníamos con la gente del juzgado en feria, del control de garantías. Pero bueno, lo más positivo de lo que venía comentando mi colega Ibáñez, es que se resolvió para que esta persona continúe detenida, a pesar del pedido que hizo su defensa. Si bien la calificación brindada en su primer momento por la doctora Miranda, no estamos de acuerdo y no nos parece, bajo ningún punto de vista, que esto sean lesiones leves. ¿Han pedido o van a pedir el cambio de carátula? Sí, efectivamente, ahora, afortunadamente la jueza de control de garantías confirmó la detención de Colombres, la acaba de resolver bajo los fundamentos de que, bueno, es peligroso para la víctima, puede entorpecer la investigación, puede enfrentar testigos, tiene poder político, tiene poder económico, con lo cual la jueza aplicó perspectiva de género en su resolución, lo cual es plausible, hay que reconocerlo. No obstante, ahora nosotros vamos, ahora en los próximos minutos, vamos a ir a la Fiscalía Penal, que está investigando, para ofrecer las copias y mañana continúe un querellante y ofrece una batería de pruebas, que es fundamental, a saber, ampliación de la declaración de la víctima, recepción inmediata de testigos, planimetría, fotografía en lugar del hecho. Una nueva pericia física sobre las lesiones de la víctima, que, como podrán observar, ustedes no se pueden ir a mover, lamentablemente, la pobre chica. Su pareja, que estuvo en ese momento, también tiene una herida cortopunzante en el brazo, que, si no fuera por la intervención de este muchacho en ese momento, probablemente estaríamos hablando de una víctima de homicidio, en este caso. Homicidio. Homicidio. Pero bueno, salieron heridos los dos, y los dos están con vida, pero igual esto no quita a la responsabilidad que puede caer sobre este sujeto, no importa qué apellido tenga o qué influencias tenga, ¿no? Y es lo que apuntamos con el doctor Ibáñez, de revalorizar la defensa de la víctima ante cualquier situación. Claro, y una vez que la fiscal produzca esa batería de pruebas que vamos a ofrecer, inmediatamente vamos a solicitar el agravamiento de la calificación de la imputación a tentativa de homicidio, es decir, homicidio doblemente agravado por mediar relación de pareja y violencia de género en grado de tentativa, o en subsidio lesiones graves, doblemente calificadas, o sea, agravadas por esas circunstancias. Pero de ningún modo estos lesiones le ven, porque de la modalidad de las lesiones, su gravedad, los lugares vitales de los puntazos, la brutalidad, surge que haya tenido intención de lesionar a ídolo de homicidio, es decir, tuvo intención de matar. Todo el tiempo. Y no lo hizo porque intervino la pareja.